Hoy, a pedido de nadie, resumen de WandaVision. Todo comienza con Wanda y Vision llegando a un pueblo llamado Westview. Ah, y todo está en blanco y negro. Aquí se compran una casa, Vision se va a trabajar, conocen a los vecinos, etc, etc, etc. En eso aparece Agnes, la vecina entrometida que aparece cada tanto. Luego tenemos situaciones de comedia, como cuando los jefes de Vision llegan a casa y Wanda tiene que ocultar sus poderes. O como cuando Wanda le rompe el plato a Vision. Mi esposa y sus platillos voladores. Mi esposo y su indestructible cráneo. Mientras tanto, afuera de Westview aparece el chino de Ant-Man, Monica Rumbó, la niña que aparecía en Capitana Marvel. Y después vemos a Darcy, que si no la recuerdan, bueno, no los culpo, porque es la que aparece en Thor un mundo abullí, digo, un mundo oscuro. Aquí se descubre que la realidad de Wanda es una sitcom y los agentes de S.W.O.R.D. se ponen a investigar. En eso Monica dice, ya fue, voy a entrar y entra a la realidad de Wanda. Pero al entrar, entra como un personaje de sitcom. Esta se hace amiga de Wanda y la ayuda a tener sus hijos. Ah, sí, porque Wanda ahora sí tiene hijos. Y sí, ahora todo está a color. Wanda tiene los mellizos que se llaman Tommy y Billy. Y en eso le dice a Monica que ella solía tener un hermano gemelo. Y en un momento Monica le dice, ah, como tu hermano ese que lo ha matado a un robot que se llamaba Ultron. Y en eso Wanda se enoja y la expulsa de su realidad. A último momento aparece Vision que pregunta por ella. Pero Wanda le dice que se fue y, bueno, se hace la boluga. A todo esto Vision se empieza a dar cuenta de que algo anda mal. Pero cada vez que descubre algo, Wanda le cambia la realidad y Vision no se da cuenta de nada. Ah, y después los gemelos crecen y sí, tienen poderes. Mientras tanto, Monica es encontrada por S.O.R.D. Y Darcy le dice que sus moléculas fueron reescritas. Pero eso no importa. Porque Vision se empieza a dar cuenta de que ahora sí algo anda mal. Discute con Wanda porque no recuerda nada. Ni cómo llegó a Westview, ni quién es él, ni por qué todos actúan raro. Y por qué parece que algo anda mal. Pero la discusión termina porque aparece Pietro, el hermano de Wanda. Después vemos que Pietro anda con sus sobrinos haciendo Sweet Dreams and Little Things por aquí, Sweet Dreams por allá, en la fiesta de Halloween. Después Vision se hace el boludo y se va hasta afuera de la ciudad. Pero cuando llega afuera de la ciudad, se empieza a desintegrar. Y justo andaba S.O.R.D. porque S.O.R.D. lo quiere para utilizarlo como arma. Pero uno de los gemelos dice que siente que su padre está en peligro. Le dice a Wanda y Wanda termina expandiendo los Hex, atrapando a más gente todavía. A todo esto, resulta que Agnes es una bruja que quiere el poder de Wanda. Pero no sabe cómo hizo todo esto. Y al final secuestra a los gemelos. Wanda los rescata y pelean. Y en eso, Agatha le dice que ella es una bruja. Y ella se revela como la villana diciendo que en realidad se llama Agatha Harness. Y le dice que ella también es una bruja. La bruja Escarlata. Y saca un librito que habla exclusivamente de ella. Mientras tanto, aparece un Vision blanco. Ah, ¿que de dónde salió? Bueno, pasa que S.O.R.D. tenía el cuerpo de Vision. Pero S.O.R.D. dijo que Wanda lo tenía. Pero todo esto es mentira. S.O.R.D. lo revive con la energía de la realidad de Wanda. Ah, porque el malo de aquí, o sea, este teniente, quiere utilizar el cuerpo de Vision como un arma. Ah, y de paso matará a Wanda porque le pintó. Después, este Vision ataca a Wanda. Pero aparece el otro Vision y la salva. Y ahora sí, vemos una pelea de Agatha vs. Wanda y de Vision vs. Vision. Al final, Vision hace un debate filosófico sobre quién es el verdadero Vision y le dice esto. Soy como tú. Soy como tú. Tú eres igual. Tú eres igual. Todos lo pueden comprobar. Pepepepepepe, pero después le dice. ¿Conoces el experimento mental de la nave de Teseo en el campo de la metafísica de identidad? ¿El para qué cosa de quién? No, en serio. Al final le dice que él es el mismo y Vision toca la frente de Vision y le devuelve todos sus recuerdos. Ah, porque antes este no los tenía. Pero ahora sí, sabe quién es realmente. Vision consigue todos sus recuerdos de su pasado y se va. En un momento, Wanda se dispone a liberar a todos para que salgan del Hex. Pero al abrirlo, su familia se empieza a desintegrar porque solamente pueden vivir dentro de la realidad que ella creó. Por lo tanto, vuelve a cerrar el Hex. Al final, ahora sí, llega la gran batalla final de brujas. Parece que esta va a ser una gran pelea, pero no. Wanda al final hace un hechizo y en vez de matarla o ensayarla o algo, la deja bajo un control mental. Al final, todos en Westview se van y Wanda y Vision se despiden de sus hijos. Mientras tanto, se va rompiendo el Hex y al final se despide Vision, quien era el resultado de las memorias de Wanda. Ah, y al teniente malo de S.O.R.D. se lo llevan. Jimmy, Darcy y todos están bien. Al final Wanda se queda sin nada, Mónica la saluda y se va. Ah, y en las escenas post-créditos vemos que Mónica habla con un Skrull que le dice que Nick Fury la quiere ver. Y en la otra, vemos a Wanda estudiando el librito que habla de ella, mientras escuchamos a sus hijos pidiendo ayuda con música de Doctor Strange de fondo. Fin. Mira más resúmenes de películas aquí. Comenta que quieres ver en minutos para la próxima y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, hasta la vista. ¡Hey! Terminó la película. ¡Esto se acabó!